México también ha sido tema en esta edición de la conferencia de seguridad desde que el secretario estadounidense de defensa confirmara allí que desviará casi 4 mil millones de dólares del presupuesto militar al muro con México prometido por Trump. Conectamos ahora en Múnich en la conferencia de seguridad con Julián Ventura, subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores. Muy buenas tardes, señor Ventura. ¿Cuál es la posición de México ante ese desvío de fondos militares en Estados Unidos para construir el muro? La posición de México sobre el muro es clara y conocida. Consideramos que lo que debe prevalecer es un enfoque de cooperación que reconozca las muchas contribuciones de los migrantes a la economía, a la sociedad y a la prosperidad norteamericana. Realmente no tendría mucho que agregar a eso. Tenemos una relación de cooperación muy sólida con Estados Unidos para atender las oportunidades que representa el mercado norteamericano y también para enfrentar exitosamente problemas comunes en materia de seguridad que tienen que ver con la delincuencia transnacional organizada, el narcotráfico y toda una serie de problemas que requieren un enfoque de responsabilidad compartida para ser atendidos. Señor Ventura, el secretario de Estado Mike Pompeo ha anunciado la existencia de una coalición internacional para desplazar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro. Venezuela también es un tema en la conferencia de seguridad. México coincide con Rusia en apostar por el diálogo. ¿Cuáles son las propuestas de México respecto a Venezuela? México sigue con preocupación. La situación en Venezuela nos preocupa la situación humanitaria, nos preocupa la gobernabilidad democrática, pero en eso hemos sido muy enfáticos. Nosotros consideramos que el diálogo directo entre todos los actores políticos en Venezuela es una condición esencial para encontrar soluciones duraderas a esa crisis. Y en lo que pueda México ayudar a petición de las partes, ahí va a estar ahí contribuyendo con su actividad diplomática, con sus buenos oficios, para encontrar una solución a una situación que realmente es compleja y que presenta varios riesgos para la región en su conjunto. ¿Confía México en obtener el apoyo de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para obtener un asiento temporal en ese gremio en el periodo 2021-2024? Confiamos en el apoyo de toda la comunidad internacional. La candidatura mexicana al Consejo de Seguridad ya fue respaldada por el grupo latinoamericano y del Caribe. Las elecciones serán en junio próximo y una de las cosas que estamos haciendo precisamente en esta conferencia de seguridad es mandar la señal de que México está listo a contribuir a la paz y la seguridad internacionales sobre la base de los principios de su política exterior, sobre la base del respeto al derecho internacional. Tenemos una gran credibilidad en el enfoque que debe prevalecer para atender los retos de la agenda internacional. Y estoy seguro de que lo vamos a demostrar a partir de enero de 2021 en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Señor Ventura, según Rusia-México baraja la posibilidad de comprar helicópteros rusos, algo que ha llevado ya Estados Unidos a amenazar con sanciones a México. Ahí me pregunto lo positiva que es esa cooperación o no. ¿Está prevista esa compra de helicópteros? No, no está prevista. No es un tema que se ha abordado bilateralmente con Rusia. El canciller Lavrov tuvo una visita muy exitosa a México en días pasados, donde dialogamos sobre cómo vamos a crecer el comercio, la inversión, cómo vamos a cooperar en el marco de las Naciones Unidas, pero ese tema no está sobre la mesa. Julián Ventura, subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias y un saludo a Múnich.